Presidenta, el dictamen que la Comisión de Gobernación pone a nuestra consideración el día de hoy, después de múltiples tropiezos, por cierto, finalmente llega a la discusión. Debemos señalar que estas dificultades provienen, sin duda alguna, de la falta de claridad que tiene la propia Administración Pública de frente a las órdenes presidenciales y su concreción operativa. Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario del PRD, este es un paso más rumbo a la completa militarización de la vida pública de nuestro país. Aeropuertos, aduanas, puertos, son trece las tareas adicionales que el presidente ha encomendado a las Fuerzas Armadas en México, además de la ya consabida seguridad pública que encubierta de Guardia Nacional, legaliza la permanencia del ejército en las calles en este país. Hoy, como hace poco más de un año, vivimos una falacia legislativa. Enmascaran las modificaciones que proponen en un hálito de civilidad, pero el discurso del presidente es claro y contundente. Más de cien nuevas tareas serán encomendadas a la Marina Armada, es decir, toda la actividad de la Marina Mercante será controlada por las y los marinos militares. A partir de ahora, operarán sin ningún control por sobre los funcionarios civiles. Y esto tiene una razón de fondo, compañeras y compañeros diputados. El fondo es que, para el presidente, únicamente los militares son dignos de confianza. Solo ellos son incólumnes de frente a la corrupción. Solo a ellos se les puede tener confianza en la realización de las tareas. Solo a ellos, al pueblo uniformado. El presidente de la república trata con compañerismo y amistad y todos los demás o se le alinean en el con el discurso presidencial o sufren el manotazo de la mañanera desde palacio.